Gracias por ver el video. Un evento que reunía muchísima más actividad y era muchísimo más difundido. ¿Cómo se desarrolló esta edición? Bueno, con estas características que vos mencionás, particulares, pero bueno, desde nuestra institución, bueno, ahí estás escuchando el fondo, ¿no? Con mucho trabajo, mucha alegría de poder hacerla. Para nosotros siempre es un motivo de recibir instituciones, sobre todo Feria de Ciencias, aportar en lo que podamos, en este caso con la Jefatura Distrital que está coordinando todas las acciones. Bueno, muy contenta con el trabajo que demanda esta tarea y con los cuidados que implica también estar todavía en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo está organizada la actividad? ¿Cómo se está desarrollando todo? Bueno, ahora a partir de las 10 se van a comentar los más que están. Nosotros estamos trabajando todo lo que es la preparación de la institución, de los lugares, del acto. La muestra iniciaría a las 13 horas hasta las 16.30. Ahí hay un número que se quedaba en la infraestructura para este año. Nosotros creemos también que en el transcurso de la tarde vamos a recibir algunas visitas para un punto sanitario para conservar la temperatura y sanitizar a los que ingresen. Así que, bien, muy contentos realmente de que por lo menos, como decías vos, quizás con características diferentes, poder estar celebrando nuestra experiencia, ¿no? Bien. Particularmente para la escuela es un momento muy especial. Se puede mostrar el trabajo que se viene haciendo durante todo el año. Sí, sí, porque nuestra escuela, como hemos charlado quizás en otras oportunidades, se exige mucha difusión y que se visualice para colaborar. En esta ocasión nosotros vamos a estar colaborando con cuatro proyectos para... ...y vamos a estar realizando una pequeña exposición para que pueda recorrer la gente en algunos trabajos de robótica y de programación, de impresión en TV, bueno, que se vienen ya realizando hace un tiempo en la escuela, bueno, y que tienen un impacto muy fuerte en la formación de los chicos, ¿no? Bueno, siempre lo destacamos, la escuela técnica tiene esa particularidad de que los chicos en los talleres ya generan lo que puede ser posteriormente una oportunidad laboral. Sí, sí, seguramente cuando vengan y... ...las áreas van a ser, no son proyectos... No sé si me puedo adelantar o no, pero son proyectos que tienen que ver con cosas que tienen campo de aplicación y de proyección, incluso son, digamos, trabajos de observación de cosas que ya están funcionando, se les hacen mejoras, así que sí, siempre generan oportunidades, además de generar conocimiento, y es un hecho formativo de cierta y se va a desear. Carlos, vamos a reiterar el horario en el que está abierta la posibilidad para la gente de acercarse a la institución y de ver estos trabajos. Digamos, la apertura es a las 13 horas y concluye a las 16.30, son 4 horas, según lo que nos han informado. Hay instituciones que se han inscrito por la página y el ingreso va a ser por ese... Van a ingresar por ahí, hay una capa en la cual se va a hacer las sanitizaciones y el tomado de temperatura, y después creemos que van a poder ingresar a la feria. Bueno, nos alegra de que se pueda realizar esta edición de la feria, de que los chicos tengan la oportunidad de mostrar su trabajo, seguramente habrá tiempo también para hablar de lo que ha sido el trabajo del año y el balance de esta feria. Sí, seguramente, seguramente. Yo te agradezco mucho a vos y a Tito la difusión que le dan a cada una de las cosas que ocurren aquí en la escuela, si bien en esta oportunidad somos participantes, siempre están colaborando nosotros y lo queremos destacar. Estamos a disposición siempre, que tengas buen día. Muchas gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, el profesor Carlos de Ledone, director de la Escuela Técnica, hablando de esta edición distrital de la Feria de Ciencias, allí donde los alumnos muestran el trabajo del año, donde muestran los proyectos, las propuestas que llevan adelante, hoy entre las 13 y las 16, 30 horas, así se dice, es momento para ir a ver esa producción de los alumnos.